Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarle, como siempre, sí, ya estoy aquí en ACM Canal cincuenta y cuatro, con todo lo más interesante de lo que es la información, poco se ha hablado del tema, poco se habla del tema de Tamaulipas, y es que, pues, una de las primeras acciones que se podrían llevar a cabo en cuando termine, que es agosto, septiembre, el día primero de octubre, termina su mandato Francisco García Cabeza de Vaca, que por estos tiempos le ha dado por comprar ahora la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas. Allá en en ese estado, en ese bonito estado de Tamaulipas, Santiago Nieto ha convocado a la sociedad para que le haga llegar todas las denuncias que tengan, porque serán atendidas. Esta fue una instrucción de Américo Villarreal, sí, el gobernador electo del estado de Tamaulipas. ¿Será posible que tumben la elección? ¿Será posible que puedan quitar al gobernador electo? No hay suficientes elementos de prueba. Luego de que el Instituto Electoral de Tamaulipas ratificó todas, bueno, le dio atrás a todas las denuncias, incluso contra los prianistas, allá en Tamaulipas, no se metió en problemas, dijo este es el resultado, este es el resultado que se debe respetar. Muy interesante, sí, pero también me, mire, hace unos días le hicieron una entrevista a Santiago Nieto Castillo, que ha estado poco en el foco de lo que son los medios de comunicación, desde luego, entendiendo que los medios de comunicación, cuando no les conviene, pues, se hacen de la vista gorda. Cheque usted lo que ha dicho Santiago Nieto Castillo desde sus redes sociales. El gobernador, el doctor, el gobernador electo, obviamente, el doctor Américo Villarreal, me ha solicitado que invite a la ciudadanía de Tamaulipas, a que nos envíen información de actos de corrupción, intimidación, extorsión, o cualquier otra ilicitud del gobierno de cabeza de vaca en el estado. Comunicarse a Santiago Nieto, Santiago-nieto, arroba yahu.com. El nuevo gobierno, dice Santiago Nieto en su comunicado, el nuevo gobierno de Tamaulipas busca empoderar a la ciudadanía a través de mecanismos sociales de control a la corrupción de la administración saliente. Las respuestas son bastante, tenemos copia del depósito en International Bank de poco más de 16 millones de dólares el 11 de febrero de 2013, sería lo más decente que el, sí, sí, está, bueno, la respuesta fue inmediata, la gente de Tamaulipas se muestra con, dicen, sí, seguro hay mucho que arreglar en Tamaulipas, dice Nelson Rosales, pues Santiago Nieto sabe de lo que, sabe lo que hace y está tratando de, bueno, no tratando, está convocando a la ciudadanía. También en Hidalgo, claro, bravo, yo tengo a los, me pueden ayudar, nadie atiende. Ok, parte de lo que, de la convocatoria que hace Santiago Nieto, la respuesta fue inmediata a esta solicitud que hace el, es asesor jurídico en jefe de la, del equipo de transición de Francisco García Cabeza de Vaca, de perdón, de Américo Villarreal, pero hay un tema que no se puede evadir. Mire, le ha, pues, le ha dado vueltas y vueltas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ahí listo el dictamen. No quisieron meterlo a revisión porque pretendía Juan Luis González Alcántara Carrancá, pues, pretendía que se difundiera, que todo esto se pasara. Pues, ahora se conoce de que anda comprando a todos los legisladores y al presidente municipal de, de Reynosa, Tamaulipas, ahora quiere pasar de gobernador a presidente municipal. Eso constitucionalmente no es posible. Es un estado de derecho que se está violentando, lo dice el propio Santiago Nieto Castillo. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Cómo sería lo primero que pasaría con Francisco García Cabeza de Vaca a esto? A esto es a lo que le saca, por supuesto, el actual gobernador. ¿Y por qué tendría que estar, pues, pues, con temores o con, ¿por qué quiere el poder? Aparte de que hay un endeudamiento que le acaba de descubrir Santiago Nieto. Mil doscientos millones de pesos. Mil doscientos millones de pesos. No es cosa poca. No es una vagatela. Ah, como préstamo al estado de Tamaulipas a dos meses de retirarse. Es el, ¿qué sería? Le llaman el fondo de retiro, en otros tiempos se llamaba el año de Hidalgo. Se llamaba el año de Hidalgo porque, pues, trata, trata el que deje algo. Ahora sería como el bono de marcha. Así se le conoce políticamente. Entonces, mil doscientos millones para el bono de marcha. Eso es lo que pretende Francisco García Cabeza de Vaca, el último zarpazo al legado público. ¿De qué le van a servir? Tiene tres imputaciones ante la Fiscalía General de la República, que no hace nada del fiscal. Eso ya lo sabemos. Y no va a hacer nada. Ah, pero cuando pase el tiempo y no tenga el fuero que le dieron la minoría. Ah, porque ahora, no, ya blindaron la cabeza de vaca, no lo pueden blindar. Es inconstitucional que Morena no pueda nombrar al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados allá de Tamaulipas, de la mesa directiva. Y es ilegal tener una mayoría con el cincuenta por ciento más uno. Eso es mover la constitución y no hay ninguna iniciativa de ley para mover la constitución. Le digo que hace unos días Santiago Nieto Castillo habló, habló con los periodistas Paez Varela y con Álvaro Delgado. Esto fue algo de lo que dijo, no pueden hacer gran cosa, no pueden, les va a tapar todas las salidas. Pero aparte, ¿por qué mil doscientos millones de pesos? ¿De qué se trata? Vamos a escuchar un poco de lo que les respondió a los periodistas Santiago Nieto. Bueno, que se cumplimenten las órdenes de aprehensión en su contra y que enfrenten los procesos, los procesos penales. Yo creo que esa parte es una parte fundamental para hablar de Estado de Derecho, que los responsables se han llevados ante los tribunales. Si hubo un uso faccioso de la justicia en Tamaulipas durante estos años y creemos que eso es algo que se tiene que reponer. Yo creo que hay que buscar la transición de la fiscalía. Creo que valdría la pena generar una reforma que permitiera establecer, primero regresar la fiscalía al contorno normal de una fiscalía y no lo que generaron en Tamaulipas, quitándole la seguridad pública a la fiscalía, devolviéndosela al Ejecutivo, lo mismo los centros de inteligencia. Y bueno, a partir de ahí, entonces buscar la designación de un fiscal que pueda cumplir con parámetros de imparcialidad y de independencia, que en este momento no lo tienen. Lo mismo, lo insisto, para el fiscal anticorrupción. Y por otro lado, creo que es relevante porque la modificación del auditor superior, el auditor, yo creo que el audio refleja muchas cosas. Refleja no solamente el cohecho, la corrupción, no solamente el uso ilimitado de recursos públicos, sino también la cercanía con cabeza de vaca. Y esa cercanía con cabeza de vaca habla de la falta de independencia de imparcialidad del auditor. Yo creo que el auditor superior de Tamaulipas debería renunciar al cargo por dignidad y debería el Congreso empezar a buscar un auditor, un fiscal que pudiera generar una transición diferente. Yo creo que el gran tema, por supuesto, todos pensamos que las fiscalías deben tener un margen de autonomía, pero es una autonomía en el ejercicio de la función ministerial. No se trata de una autarquía, como lo están planteando en Tamaulipas, de tener un fiscal omnipotente que no pueda tener ningún tipo de contrapeso institucional o constitucional. Creo que hay que revisar profundamente lo que sucedió en Tamaulipas en términos del Estado de Derecho, porque las reformas eran sugeridas y eran llevadas a cabo por un grupo en el poder que lo que quería era mantener sus privilegios y mantener sus beneficios económicos. Una última pregunta de mi parte, Santiago Nieto Castillo. En la denuncia, son ante la Fiscalía General de la República, por las cuales se solicitó y se obtuvo órdenes de aprehensión contra el actual gobernador de Tamaulipas. También está involucrado su hermano Ismael, que es actualmente senador. ¿Debe también la Fiscalía General de la República solicitar el desafuero del senador Ismael García Cabeza de Vaca? Yo estoy convencido que sí. Hay elementos suficientes, inclusive yo plantearía, al tratarse tres hermanos que están inmiscuidos en este proceso en toma de decisiones de corte político, administrativo, lavado de dinero, etcétera. Creo que sí valdría la pena que se solicitara la orden de presión contra mi hermano José Manuel y, por supuesto, la declaración de procedencia en contra de Ismael, el senador. Se trata, pues, finalmente de la reconciliación de las y los tamaulipecos al establecer con el Estado de Derecho, al generar una política y una acción social y gubernamental en contra de las personas que se dedicaron a repartir el poder, o mejor dicho, a concentrar el poder, a concentrar riqueza y a, pues, no mejorar las condiciones de vida de las personas entamólicas. Santiago Nieto, una última cosa de mi parte, nada más para que el auditor tenga una idea. ¿Por cuánto se calcula Santiago Nieto Castillo que aumentó su riqueza en lo que se conoce, en lo que se estima, pues, en las investigaciones que se realizaron sobre él, sobre su fortuna? ¿En cuánto se calcula que habría aumentado su fortuna? ¿Cuánto es, cuántos miles estamos hablando? Bueno, hablábamos de familia, tenía 28 inmuebles, hablábamos que un familiar directo de cabeza de vaca, un solo día movió 600 mil dólares en efectivo, otro día 500 mil dólares en efectivo, otro día 350 mil dólares en efectivo. Hablamos también de, no hay forma de medir, no tenemos capacidad para poder medir los montos que pudiera tener en otros, en otros países, en cuentas bancarias. Evidentemente, en México varias cuentas se encuentran todavía congeladas afortunadamente, aunque ha logrado la liberación de otras, pero nosotros los movimientos irregulares que vimos, calculamos más de 1.200 millones de pesos en movimientos irregulares o problemas no explicables de la familia que tenía que ver en los campos de energía eólica, la adquisición de los ranchos, la adquisición de los vehículos de lujo, la adquisición de las casas en Estados Unidos, los temas relacionados con la implantación de estos campos de energía eólica a los que ya me referí, y bueno, de la vitivinícola, el restaurante, la consultora, entre otras cosas con las que ellos operaban, y eso habría que sumarle otro factor importante, la distribución de, bueno, el famoso departamento en la Ciudad de México, etcétera, pero hay que ver algún tema también relevante, y es que no solamente se trató de eso, sino se trató de toda la contratación gubernamental que fue a dar, como ustedes ya lo mencionaron, al círculo cercano del calderonismo, y por eso esa es la reacción que hay contra Américo Villarreal y sus hijos, contra los presidentas y los presidentes municipales, contra mí, en lo particular, a partir de este grupo de redes sociales que genera impresiones negativas contra mí, todo eso tiene que ver con lo mismo, el calderonismo perdió su último estado en Tamaulipas, y Morena obtiene en este momento, estamos en presencia de que lo más seguro es que para el próximo año, menos uno de Morena. cuatro estados, es algo que años bueno, ahí vaya el audio se estamos perdiendo la señal de vaya el audio, pero en ese programa Santiago Nieto habló de el préstamo que tiene en curso Francisco García Cabeza de Vaca, mil doscientos millones de pesos en dos meses, para qué es, digo sale de la lógica, esa cantidad o esas cantidades son, son fabulosas, bueno, mil doscientos millones de pesos para operar dos meses, dos meses, es, es mucho dinero para empezar, no es mucho dinero para un estado cuando inicia sus funciones, es mucho dinero para un estado donde el cambio del poder ejecutivo está a la espera de que llegue la fecha, que es el primer día de octubre, el uno de octubre Américo Villarreal es gobernador electo y e inicia sus funciones como gobernador constitucional y Francisco García Cabeza de Vaca pasa a formar parte como ex gobernador y entonces se pueden cumplimentar las tres órdenes de aprehensión que tiene la Fiscalía General de la República, las tiene, las tiene listas, que no quieran sacarlas en estos momentos, no sé, pero es interesante lo que dice Santiago Nieto, para qué quiere dos mil doscientos millones de pesos, pues no creo que tenga obras por concluir, o no creo que tenga un déficit, bueno, déficit debe haberlo, pero hay mucho dinero que está en medio de todo esto, y el gobernador, todavía gobernador de Tamaulipas, tendrá que hablar al respecto, no con nosotros, tendrá que hablar con las autoridades competentes, eso nadie o muy pocos lo mueven, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es Cabeza de Vaca? No señor, se trata de dar a conocer lo que está pasando y que, pues los medios convencionales no le entran a la información. Están informados, valga la expresión, yo regreso con más, con más información.